Sí, voy a acompañar a mi madre para el juicio. Tenemos que estar el día miércoles a las 9 de la mañana en San Fernando del Valle de Catamarca. Sabemos que Domínguez tiene prisión preventiva, así que hay que acompañarla para que ella esté más tranquila. Sabemos que esto no es fácil para nosotros, pero simplemente pedir a Dios y a la Virgen y a nuestro hermano Mapu del cielo que nos pueda iluminar y para que las cosas se hagan realmente como correspondan. ¿Cómo siguieron este proceso? La verdad que todo eso está a cargo del abogado que tenemos nosotros, el doctor Zanaki, Cristian Zanaki, y también con el abogado Ortega de San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Qué esperan una vez que finalice esto? Más simplemente que, como mucha gente quiere, que se haga justicia, que tenga que ser condenado a esta persona como realmente se lo merece, y nada, para que mi hermano Juan Carlos, para que Mapu pueda descansar en paz. ¿El doctor Zanaki está ejerciendo la defensa de ustedes? El doctor Cristian Zanaki, de acá de Santa María y de San Fernando del Valle de Catamarca, el abogado Ortega. Obviamente van a estar presentes los dos. Ellos están presentes, están viajando el día de hoy ya para una mejor organización.